Música Soy abogado, tengo una amplia experiencia en notaría y registro de propiedad. En su momento fui opositor y cuando dejé las oposiciones he estado trabajando en una notaría de Guadalajara, registro de la propiedad de Huercalovera, registro de la propiedad de Cueva de la Almanzora, registro de la propiedad de Valdepeña y notaría en Pedro Muñoz. Y me casé, tuve una chiquilla y al momento de echar raíces otra vez justo donde las he hecho cuando nací. La mayoría de las cosas que te caen cuando estás empezando son cosas que vas preparando para cuando dentro de uno o dos años estén todos los deberes hechos para estar en condiciones de cerrar un negocio, ganar un pleito, lo que sea. A un abogado cuando le sufren cosas con prisas es una contestación, una demanda o algo, que es ya cuando alguien con prisas pide, oye, ¿tú conoces a algún abogado? Vas con prisas, se contesta, pero claro, esa es la segunda parte. En la primera parte es echar redes a medio y largo plazo. Es imprescindible, y antes de entrar en marketing, publicidad y demás, por la sencilla razón de que Hacienda, a fecha de hoy las presentaciones tienen que ser telemáticas. Seguridad social, no es lo mismo la hipótesis de antaño de ir con los papeles a la seguridad social, en Peñarroya, y perder una mañana para dar, púngate la seguridad social, plas, 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 que meter tu clave y darte la alta. Y luego ya está el tema de utilizarlo como publicidad, como herramienta de marketing y demás, pero sin entrar a valorar esos aspectos ya es imprescindible. Los despachos de mucha plantilla, de mucho volumen de trabajo, suelen tener páginas web y además muy vacías de contenido. Los abogados de prestigio suelen tener blogs, que es la línea en la que yo quiero meterme hacia principios de año, ahora que ya voy viendo por dónde van. Y de momento, como fase previa, estoy utilizando Facebook para darme a conocer, para que, ahora cuento la adentro, de que todo el mundo, a la hora de la verdad, antes de ir a un sitio, se mete en internet, evidentemente, y de momento es un experimento con gaseosa, pero en principio la idea sería un blog, volcaría a poner contenido en paralelo en la página de Facebook y en blog, porque a nivel individual, porque un abogado es una persona física. En las empresas que se dediquen a la compra-venta de productos y servicios, tiene una aplicación inmediata. En el caso del abogado ya he comentado que es una cuestión de labrar confianza, que cuando una persona concreta tenga un problema, pueda tirar de ti. Entonces, la captación de clientes por medio de redes sociales es muy, muy limitada. De 10 clientes que tenga, solo te centrará si uno o dos han llegado por internet. Sin embargo, sea una forma de conocimiento muy buena, en el sentido de que todo el mundo tiene simpatía, antipatía, confianza y desconfianza. Igual que cuando tú vas a ir al decalón, al corte inglés, es muy habitual que te metas en la página web para ver qué es lo que tiene. En el caso de un abogado, siendo algo mucho más personal, puedes ver una línea de pensamiento de qué tema toca mejor, incluso posicionamiento intelectual hacia ciertos temas. Es una forma previa al conocimiento personal que te puede tener muchos caminos, tanto al cliente como al abogado, que como ya digo, es un sinaragma. El carnicería Juan García García es una empresa de producción propia, en la cual tenemos nuestros animales en nuestra plantación y nos abastecemos de ellos. En la cual tenemos ternera, cordero de chal, cerdo ibérico, lechón ibérico. También carnicería Juan García García se caracteriza por ser, somos artesanos charcuteros. Tenemos más de 10 clases de embutidos y más de 20 clases de precocinados. La actividad de carnicería Juan García García ha ido creciendo. Actualmente tenemos ventas en Barcelona, Valencia, Murcia y Madrid. Gracias a las redes sociales, el cliente te visita antes virtualmente que físicamente. Elaboramos desde primera hora los productos y se lleva el cliente siempre el producto fresco. Yo por la mañana voy al campo y arreglo la explotación de los animales. Cuando se termina la actividad del comercio, es un curso muy productivo para cualquier empresa de Pozo Blanco. Mi empresa es Mobiliario García y nos dedicamos a la fabricación de sillas, a la fabricación de mobiliario de hostelería, mobiliario geriátrico, butacas, todo ese mundo. Mobiliario también de cocina, de colectividades, un montón de cosas. Se compra la materia prima y se transforma utilizando las máquinas, tanto en lo metálico como en la carpintería, como hemos mirado, como también en la tapicería. Y luego ya también terminándolo al final con la pintura, que es una pintura que se hace en polvo y entra en un horno desecado, que ahí es donde ya queda terminada la actividad. Pues los últimos años la actividad es la misma que siempre, simplemente que se ha reducido mucho el trabajo. Se van abriendo otras puertas, se van cerrando otras y así poquito a poco. Yo creo que es la mejor presentación que puede tener una empresa, que aparezca en los diferentes sitios, como Facebook, como todas esas cosas, yo creo que es la mejor presentación que puede tener una empresa. Yo utilizo mucho la página web, utilizo mucho Facebook, estamos ahora implantando todos los conocimientos que hemos adquirido en el curso, poquito a poco, porque necesita su tiempo. Y lo estamos llevando a la práctica como se va pudiendo, cuando tengamos tiempo y esas cosas. El curso me ha gustado mucho. Francisco Romero ha sido un monitor muy bien, con él muy bien, tanto en los cursos. Yo también he tenido nuevas cosillas así, está un poquito apretada de tiempo y tal, y se ha aportado muy bien. La empresa se llama Jack's Cake y nosotros nos dedicamos a tartas de fondant totalmente personalizadas con base más americana. Cook cake, layer cakes, brownies, los donuts. Esta es nuestra línea de trabajo en Jack's Cake. Nos organizamos cumple, con diversión, con payaso, con magia, con una chica que pinta cara. Tenemos toda una línea infantil, donde los niños pueden venir, su papá y su mamá, están tranquilos, porque tenemos una persona especializada para cuidar a los niños. Por la mañana, como una cafetería normal, tengo los desayunos con lo que gustan a vosotros, la tostada, cosas de español. Y luego por la tarde ya tengo un poquito más de complemento, que es donde tenemos los niños, que vienen a jugar a Castillo, que vienen a tomar su cafelito, su mamá con las pastas. Y normalmente siempre tengo una tarta de carne. Pongo todas mis cosas en mi página y así voy a conseguir más y más y más seguidores. En mi página aquí tenemos 1.300 seguidores, más o menos, 1.290 o una cosa así. Y cada vez que voy a ponerlo se va aumentando. Conforme van viniendo los clientes, voy mirando que tenemos lo Facebook, tenemos la página, tenemos Twitter. Tengo Instagram. Mi Instagram es seguido normalmente por americanos, no por español. Tengo una gama de seguidores americanos. Y así paso mi día. Tengo que estar al día con Twitter, con Instagram, que es la última moda del mundo. Facebook, que también es prácticamente donde todo el mundo corta su foto, su día a día, lo que hace. La internet hoy, sin una empresa, sin una internet, puede se decir que es una empresa de la década de 15 o 13. No, estamos en el siglo XXI, no. Y la internet es necesaria, indispensable. En mi caso, sí. Como tengo una página ya con 1.400 seguidores, si yo no estoy día a día poniendo cosas, me dejan de seguir. Mi empresa es la pastelería y confitería Antonio Luque. Llevamos abierto aquí desde 1982, o sea, ya el 26 de noviembre hicimos 32 años que estamos abiertos. Y nos dedicamos a la fabricación y la elaboración de dulces artesanos y después la venta al público. Entonces nos levantamos tempranito, empezamos a elaborar por la mañana. Y entonces la mañana la pasamos prácticamente en el orador. Y después ya por la tarde, bueno, también por la mañana tenemos aquí abierto para la venta al público. Yo lo que es desayuno, la venta de dulces. Y después ya por la tarde ya me incorporo yo. Y ya lo que es servicio de cafetería, de venta de dulces. Para que la gente vea nuestros productos, pues entonces yo utilizo un montón de herramientas. Utilizo el Facebook, estoy utilizando Instagram, el Google, yo publico mis fotos. Entonces mucha gente viene específicamente a hacer por esos productos. A lo mejor cuando me quieren alguna tarta infantil o alguna tarta casi más especial, que ellos normalmente no se ven aquí a la venta al público. Entonces ellos vienen y me dicen, pues mira, he visto esta tarta colgada en Facebook, he visto esta tarta en Instagram, he visto esta tarta en la página de Google. Entonces es verdad que a mí, para mí, me está siendo bastante importante. Después, sobre todo también la ubicación. Yo, cuando tú metes nuestra pastelería Luque en Pozo Blanco, te aparece la dirección, te aparece el número de teléfono, a la hora de encargar, gente que viene de fuera y no sabe qué pastelería hay. Entonces intentamos estar todo el rato posicionándonos para que la gente nos pueda ver y nos pueda encontrar fácilmente. La experiencia ha sido positiva, positiva, vamos, en todos los sentidos, porque yo es verdad que conocía Facebook, pero a nivel de empresa, como que no sabía las herramientas que hay ni tantas cosas que hay. Y bueno, y muchas porque es verdad que no nos ha dado, como quien dice, tiempo de verlas todas, pero hemos aprendido muchísimas cosas, cosas muy interesantes. La lencería de Ausi Cabrera. Hoy, precisamente, hace 13 años que abrí la tienda. Empecé con muchísima ilusión, pero, hombre, la verdad que estamos pasando unos años regulares y estamos aquí intentando resistir como podemos, intentando ponernos al día en todas las últimas novedades de lo que va saliendo, sobre todo ahora, utilizando las redes sociales, que es lo que en realidad nos está llevando el comercio hoy en día. El internet para mí es, desde que me levanto a la mañana, lo primero que hago antes de venirme a la tienda, siempre miro el Facebook, miro el Twitter, y voy poniendo si hago alguna oferta, porque hoy en día estamos poniendo ofertas cada dos por tres, o haciendo novedades, o presentando artículos nuevos que van entrando en la tienda, pues entonces lo que intento antes de venirme para acá, y mientras estoy en casa tranquila, cuando ya llevo mis alcoholes, es ponerme con las redes sociales, siempre antes de venir aquí. Y luego aquí, entre cliente y cliente que vaya entrando, pues también estoy todo el día con los ordenadores. Hoy en día, por lo que estamos viendo, es que ya el comercio se está haciendo cada vez más online. Yo ahora mismo todavía no he llegado a eso, pero estoy empezando con crearme mi página de Facebook, ya me la he creado, mi página web también la tengo, el Twitter también lo estoy empezando a utilizar, y poco a poco, a ver si a largo plazo, pero que sea un alap, pero a punto, pues hacer un poco de venta en la tienda. Ahora mismo, únicamente, el único servicio que estoy dando a los clientes, a la gente de los alrededores, que no quieran desplazarse, si ya conocen determinados modelos que necesitan, pues yo se lo envío sin necesidad de venir a Pozo Banco a recogerlo. Es que estoy utilizando sobre todo el Twitter y el Facebook, es lo mismo lo que más. Nos queda todavía muchas cosas por ver, y sobre todo más horas, solo lo hemos comentado todo, de que debería haber sido un poco más amplio. O sea, claro, cada vez que queremos dar a todo el mundo también la posibilidad de tenerlo, entonces, pero bueno, siempre tenemos a Francisco Romero, que se ha ofrecido para cualquier consulta, podemos ir, aunque se haría que termine el curso. Además, ya le preguntamos a él si nos podemos volver a apuntar en el siguiente. Sí, porque es que es una cosa que se me va a hacer. Mi empresa es Feima Alimentaria, es una empresa de marcado carácter familiar. La empresa comenzó en 1992 con Felipe García Rubio, que fue el que la fundó y el que está trabajando día a día. Y bueno, es una empresa que se dedica a la distribución de alimentación en general, de productos congelados más en particular. Tenemos un portfolio de unos 450 productos, que van desde el pescado, el marisco, carnes congeladas, de piezas de pollo, vamos, lo que te suele encontrar en cualquier lineal de supermercado. Clientes básicamente son, pues lo que es la hostelería, también lo que es la alimentación de tiendas de barrio y grandes superficies. Hemos diversificado un poco nuestro negocio. Comenzamos hace, más o menos, en el 2012, justo cuando hacíamos los 20 años de que la empresa empezó a funcionar, comenzamos con el tema de distribución de lo que es el marisco, que nosotros mismos cociamos. Nosotros de toda la vida hemos vendido marisco, pero bueno, empezamos poco a poco a cocer nosotros el marisco. La gente parece que le gustó bastante, tuvo bastante buena acogida. El tema empezó un poco porque me gusta a nivel personal, me gustaba mucho el tema de Facebook y demás, y bueno, más que me guste ya es que estamos conectados 24 horas al Facebook, te levantas por la mañana, primero que haces y te acuastas, y es lo último que haces también. Y ya pues empecé a interesarme un poco por el tema de la empresa, porque creo que es necesario y es básico adaptar en la red. Ahora me estoy acordando de Francisco Romero, nuestro profesor del curso, que nos dice que debemos de planificarnos bien el tema de lo que es la red social y demás, porque en verdad lo hacemos un poco a lo loco. Yo utilizaba Facebook básicamente, pero lo primero que después del curso, o durante el ciclo que hemos estado haciendo el curso, el tiempo, me he dado cuenta de que me pensaba que sabía, pero que realmente nos queda muchísimo que aprender, sino que además hemos aprendido otra serie de aplicaciones, a nivel empresarial, que te hacen la vida bastante más fácil, y que la estoy utilizando a diario, como por ejemplo el calendario de Google, que era uno de mis problemas, era que tenía tantas cosas que al final se me iban olvidando, y con el calendario eso es básico. Otras muchas, como el Google Drive, que también nos han enseñado a utilizar, y otra serie de aplicaciones que son básicas, no solo ya para la hora de la venta, sino también para el día a día. Y desde que estoy participando en el programa de Conectate a la Red, lo tengo más claro todavía, estoy seguro que el comercio electrónico es el futuro, los nuevos clientes son clientes que ya no es que quieran comprar o no por internet, sino que es que lo hacen porque es un nuevo hábito de consumo, por su facilidad y por sus ventajas que tiene el comercio electrónico, cosa que estoy totalmente convencido. Pues nosotros nos dedicamos principalmente al turismo rural, es una casa rural que se llama Ventorro de Sales, es propiedad de mis padres, yo lo regento, esta finca se compró en el año 2002, prácticamente la casa estaba en ruina, la restauramos, y desde entonces llevamos funcionando hasta ahora. La cosa va bastante bien, y tenemos diferentes actividades, como pueden ser lo que es en verano, lo ha complemento con la piscina, tenemos pistas de pádel, tenemos rutas a caballo. La casa se compone de diferentes estancias, tenemos dos casitas pequeñitas como esta, que nosotros le llamamos apartamentos, que es para cuatro personas, y tenemos esta y la danla, que es exactamente igual, luego tenemos lo que es la casa grande, que tiene capacidad para doce personas, tiene seis habitaciones dobles, y luego tenemos el salón que hemos visto anteriormente, que lo utilizamos para bautizos, comuniones, reuniones de empresas, incluso cuando hay mucha gente. Al principio, como no teníamos mucha idea de lo que era el turismo, pues hasta que nos metimos un poquito en el tema del turismo y demás, nos costó un poquito, pero vamos, hicimos nuestra página web, fue de los primeros que hicimos, y la verdad que nos resultó bastante bien. Luego ha habido unos años, pues tres, cuatro años atrás, que se ha notado mucho la bajada de turistas, y la verdad que este año, con todo lo mal que está, pues nosotros la verdad que estamos bastante, bastante bien, tenemos una ocupación en torno al 80%, puentes, navidades y demás, eso está todo completo, y luego en el verano hemos tenido casi todo el verano completo, incluso semana completa, grupos de diez, doce días, de familia, y la verdad que bastante bien. Nosotros hicimos la página web de lo primero que hicimos, ahora la estamos renovando otra vez, porque claro, ya las fotos se han quedado soletas, se hacen también más actividades, y sí creo que es fundamental, de hecho yo tenía poca idea de lo que era el tema de Twitter, de Facebook, entonces por eso ha sido el de apuntar al curso este de Conéctate a la Red, que la verdad que ha sido bastante interesante. Hay algunas cosas que yo por ejemplo no utilizaría, por ejemplo el Twitter, a lo mejor no es tan, pero yo creo que sí, que el Facebook, lo que es la geolocalización, dónde está, lo que es un blog, pues sí que es muy importante, incluso meterlo dentro de la página web, para darte a conocer. Lo comentamos con Paco, que se habían dado yo creo que pocas horas, para lo que ha sido el curso, no sé si han sido 45 o 50 horas, y yo creo que incluso debería haber sido el doble, de hecho Paco nos ha dicho que está a disposición, incluso para si tenemos algún tipo de duda, o por ejemplo con el tema de blog, que sí que lo hemos tocado muy poquito, pues lo que necesitemos es estar ahí para ayudarnos. Sí, además ya le hemos comentado a él, que si se volviera a hacer otro, para ampliar un poquito más, estaríamos dispuestos, yo creo que casi todos los participantes que hemos estado en el curso. Bueno pues la empresa Muebles Salamanca, Muebles Salamanca García, y nos dedicamos a la venta del mueble y de la decoración. Estamos aquí los tres hermanos, antes al principio empezó mi padre, y luego ya hemos continuado los hermanos. Se empezó en 1978 con mi padre, luego ya se hizo una sociedad limitada de hermanos, pero el primer año fue en 1978, empezamos con 450 metros, se fue ampliando a 1.200 y ya a 3.500. Aquí empezó la crisis un año después del nacional, nosotros cuando tuvimos el bajón grande fue en el 2009, y otras empresas de productos nacionales decían que era en el 2008, 2007, pero aquí empezó en el 2009. También creo, ya este año ha mejorado un poquitín, no mucho, pero bueno, va mejorando, y lo que creo que con el tiempo ya irá un poquito mejor, pero también tenemos nosotros que reciclarnos, ir cambiando un poquito la mentalidad, adaptarnos a lo que el cliente va pidiendo, a sus ideas, y este curso que he hecho de redes sociales, pues la verdad que me ha venido bien, porque yo no tenía idea de redes sociales. Aquí vienen ya los jóvenes diciendo, quiero este mueble porque lo he visto aquí en internet, saben de marca, es que lo miran todo antes por internet, y entonces tenemos que estar ahí metidos, si no, no... Yo con la que más me he adaptado es con el Facebook, he empezado por ahí, y es la que he metido ahora ya la página, bueno, la página web que no la tenía, también la he contratado a una empresa, que ya me la está haciendo, y yo voy acumulando ya fotos de catálogo, y eso para irlo metiendo. Veo que ha sido un poco, no tan extensivo, vamos, que nos faltaban días, porque es que ha sido explicar todas las redes sociales, el link que di, el YouTube y bueno, y entonces no daba tiempo de hacerlo, pero para mí que era tener un conocimiento de todo lo que existía, ha sido bueno. Lo que pasa es que tendríamos que continuar otra vez para perfeccionarlo un poquito, porque... pero vamos, le pongo un notable, o sobresaliente casi, sí. Y además el profesor que hemos tenido es muy competente, ha dicho que cualquier duda que tengáis, aunque el curso termine, podéis venir a mí y preguntarme. La Cámara de Comercio, de verdad que se está portando muy bien con los empresarios, que nos tienen abiertas las puertas, aunque el curso haya terminado. Y vamos, yo voy a seguir, voy a seguir, sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!